El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Tulueña desaparecida. Familiares de una tulueña desaparecida por terremoto en Ecuador la buscan desesperadamente. Protesta pacífica. Trabajadores del sindicato de aseo de Tuluá se movilizaron para solicitar cumplimiento a pliego de peticiones. Socialización de proyecto. La CBC socializó ante representantes de la comunidad el proyecto ambiental denominado El Buey. Dispositivos para elecciones. La policía del segundo distrito ya tiene un plan de seguridad para las elecciones de Junta de Acción Comunal de este fin de semana. En los deportes, Cortulua jugará en casa. Este sábado 23 de abril, Cortulua recibirá al Atlético Nacional en el Estadio 12 de Octubre. Jornada departamental. Cuatro tecondistas tulueños harán parte de un campamento con el fin de fortalecer su técnica. A la cárcel de Tuluá están arrojando bolas de marihuana. Todo esto y mucho más al final de CNS Noticias en la campana. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches, bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com Estos son los hechos del día. Hablamos con el padre de una tulueña que desapareció desde el terremoto registrado el pasado fin de semana en Ecuador, quien afirmó que no ha obtenido información alguna de su hija. La última vez que Ebert Villabón vio a su hija Sandra Viviana de 23 años fue hace dos meses cuando ella partió hacia Ecuador. Allí residía desde hace algún tiempo en compañía de sus dos hijos. De ella no volvió a saber nada y ahora la busca desesperadamente después de conocer que la ciudad donde vive fue afectada por este fenómeno natural. Nos comunicamos la primera vez que ella se juega, la semana preguntamos por ella y nos dieron que estaba bien y todo. Pero ya hace unos días no nos comunicamos con ella, hasta esta semana que sucedió el terremoto en el Ecuador. Y eso me tiene preocupado, preocupado porque no nos damos cuenta de ella ni por internet, ni por los Facebook que uno tanto utiliza, WhatsApp o algo así, nada, incomunicado totalmente, me tiene preocupado. Que la niña esté por allá debajo de unos escombros junto con los niños me preocupa. El padre pide ayuda al gobierno para encontrar a su hija y sus dos nietos. Al gobierno le pido que por favor nos ayude en este caso, que nos ayude, no solamente a nosotros, a muchas gentes, porque yo creo que las demás familias tienen la misma angustia que nosotros tenemos. Le damos muchas gracias al gobierno porque está muy interesado en estas ayudas, pero más le doy agradecimiento a los medios de comunicación que son los que más se han enterado de este problema. Asimismo le pide a la comunidad en general que le colabore en la búsqueda de ella a quien espera en casa. Si alguien sabe de ella o ella alcanza a ver por estos medios y cree que yo estoy enojado con ella, es falso, porque yo soy el papá de ella y aquí en la casa la queremos. ¿La queremos viva o la queremos muerta? Si viene viva, bienvenida, y si viene herida, le vamos a ayudar también. Y si nos la traen muerta, pues le agradecemos a las personas que nos hagan este puente y que nos ayuden para lograr localizarla a ella viva o muerta. A ella le doy un mensaje que si me está escuchando, por favor, yo le perdono todo lo malo y igual le pido disculpas y le pido perdón, pero que nosotros la queremos en la casa. Esta familia tulueña espera obtener información pronto sobre el estado de su hija y los dos menores que le acompañan, pues aún guardan la esperanza de volver a reunirse en la casa que le vio nacer en el barrio Rojas. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicio de Aseo del municipio de Tuluá se movilizó esta tarde exigiéndole a las directivas de la compañía el cumplimiento del pliego de peticiones pactado hace algunos meses. Alrededor de 50 trabajadores de esa empresa de aseo se movilizaron pacíficamente sobre la carrera 40 de Tuluá solicitando garantías laborales. Estamos exigiendo a la empresa que se digne a escucharnos a nosotros como representación de los trabajadores por la cual estamos haciendo esta marcha. Aquí vemos una serie de organizaciones que estamos unidas como es la intersindical Tuluá Social y demás agremiaciones que han surgido a nivel de la falta de garantías de los trabajadores. El fiscal del sindicato manifiesta que ya han tenido algunos acercamientos con Antidad pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. La empresa ha tenido una intransigencia con nosotros los trabajadores nos está dilatando una serie de peticiones que le hemos hecho por escrito unos acercamientos y hasta el momento no nos ha dado respuesta ni positiva ni negativamente. En obtener solución a ese pliego de peticiones los trabajadores continuarán alzando su voz de protesta en próximos días. Si es positiva pues solucionar este conflicto que tenemos y evitarnos pues de pronto más actividades a futuro y pues la idea es que lleguemos a una pronta solución y a este conflicto. Los trabajadores de Sintra Serviaseo esperan un pronunciamiento oficial por parte de la entidad contratista. Con el fin de exigirle al gobierno municipal el cumplimiento en la entrega de refrigerios escolares y nombramiento de maestros, estudiantes del municipio de Roldanillo marcharon este jueves por las calles de este municipio. Cindy Joana Valencia, vocera de la protesta, habló con CNS sobre las demandas que aquejan a los estudiantes de Roldanillo en especial el tema de los refrigerios y el nombramiento de los profesores. Bueno la problemática acá de los muchachos es número uno el restaurante escolar tienen a los estudiantes de bachillerato sin restaurante escolar y segundo el nombramiento de los maestros. Están sin maestro de ética y valores, sin maestro de castellano y creo que otro maestro entonces necesitamos el nombramiento de los maestros ahorita hicimos una protesta pacífica de nos dirigimos al plantón fue en la alcaldía municipal. En cuanto a la respuesta que brindó el alcalde del municipio a los protestantes, la vocera expresó lo siguiente Pues el alcalde dijo que para el día lunes se comprometió a tener los maestros acá en la institución esperamos que así sea para lo del restaurante escolar dijo que solo habían para 100 días de restaurante escolar y solo para la zona rural entonces pues estamos esperando que va a pasar con los estudiantes de acá de la sede de la normal superior porque esto es preocupante no todos los padres tenemos dinero para darle a nuestros hijos para que compren para su desayuno. CNC Noticias entrevistó al mandatario Roldanillo sobre la problemática que se presenta con los refrigerios y los profesores de las instituciones del municipio Bueno, hoy hablé con ellos vamos a tratar de solucionar como te dije en la parte de los desayunos escolares vamos a hacer un convenio de parte del municipio para cubrir las necesidades que más nos alcancen para la parte de secundaria pero primero prioridad uno la secundaria de la zona rural y ya lo que nos quede lo hablaríamos con las rectoras de los colegios y allí repartiríamos lo que llegue en esas cuatro instituciones de nuestro municipio y la zona urbana El tema de los maestros te cuento que ya se solucionó no lo del Belisario el liceo femenino también la hermana y la rectora de la normal ayer estuvimos en Cali y se definieron nombramientos como el de inglés lenguaje para que arrancara lo más pronto posible y hoy se está resolviendo el nombramiento del profesor de química de matemáticas perdón licenciado de matemáticas para que también arranque la próxima semana Sin embargo a pesar de esta situación el alcalde Jaime Ríos felicitó a los rectores de los colegios que han estado muy pendientes de este tema y recordó que el municipio está haciendo lo posible para solucionar este problema lo antes posible Docentes del municipio de Tuluá también realizaron una protesta pacífica en la plaza cívica de Boyacá en respuesta a la revocatoria nacional con la que le exigen al gobierno del presidente Santos respeto por la educación colombiana Siguiendo directrices nacionales los maestros tulueños protestaron en la plaza cívica batalla de Boyacá para exigirle al gobierno nacional el respeto a la soberanía de la educación colombiana Estamos protestando por la intromisión de la OCDE en nuestra soberanía educativa por ese deseo del doctor Juan Manuel Santos de llevar al país al grupo de los países más ricos que existen en Latinoamérica y el mundo cuando nos quiere comparar con ciudades y países capitales por ejemplo como Singapur como Finlandia donde hay una calidad de la educación pero donde hay unas condiciones totalmente diferentes donde el producto interno bruto en estos países es del 19.9% para la educación en Colombia para todo el componente educativo del producto interno bruto solo se destina el 3.6% y en esa forma nos quieren llevar a competir y permitir perder la soberanía que tenemos y la libertad de cátedra Además de la derogación del decreto con el que se busca la privatización de la educación pública los educadores le exigen al gobierno nacional que destine más recursos para este sector Estamos exigiendo al gobierno nacional en cabeza del doctor Juan Manuel Santos de quien regenta el ministerio de la cartera del ministerio de educación la doctora Gina Parodi es que haya una inversión del 7.7% del producto interno bruto para la educación en Colombia que donde se está implementando la jornada única porque queremos hacerle claridad a la comunidad nosotros estamos de acuerdo con la jornada única pero con cuatro componentes con una infraestructura adecuada una alimentación digna una alimentación decente para nuestros chicos y chicas un componente pedagógico y un sueldo profesional para los docentes El presidente del SUTEP expresó también las decisiones que se tomarían de no ser escuchadas las solicitudes junta reunida de nuestra federación colombiana de educadores el pasado 19 de abril en la ciudad de Bogotá se aprobó que si no se escuchan estas peticiones si no hay también una contratación digna en salud para el magisterio estaremos en el segundo semestre de este año iniciando un paro indefinido a nivel del magisterio en todo el territorio nacional El maestro expresó que el secretario de educación municipal ha sido interlocutor con el orden nacional para buscar herramientas que permitan un común acuerdo y así garantizar educación de calidad en el municipio Corazón hora de información muy importante que nos trae el ingenio San Carlos ya volvemos El ingenio San Carlos buscando garantizar la efectividad en el proceso de recepción de las hojas de vida para futuras vacantes ha hecho un convenio con la caja de compensación con Fandi líder operador de las agencias de colocación de empleo en el país quien actualmente es la encargada de brindar toda la infraestructura necesaria para facilitar a las personas herramientas que le permiten no solo depositar su currículum en la base de datos sino que les brinda la oportunidad de mejorar las competencias y así facilitar su ingreso al mercado laboral queremos hacerle una invitación a todas las personas que por diferentes medios nos han consultado como hacer parte de la organización como ingresar a laborar con nosotros muchas personas nos hacen llegar las hojas de vida por diferentes medios entonces hemos hecho una alianza con la agencia pública de gestión y colocación de empleo de Tuluá para que todas las personas se acerquen a esta entidad y gestionen la baja de vida y todo el proceso que tiene esta entidad para la colocación del empleo independientemente que sea con el ingenio San Carlos o con otras empresas de la región ya que en esta empresa le pueden dar mejor gestión a esa solicitud de empleo que está haciendo las agencias de gestión y colocación de empleo de Confandi trabaja según los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y con el apoyo de la unidad del servicio público de empleo y el ministerio del trabajo y ofrece a las personas el servicio de recepción de hojas de vida sin ningún costo solo necesita presentarse con su documento de identidad a la oficina ubicada en el edificio administrativo de Confandi en Tuluá calle 26 2120 para registrar su hoja de vida en la base de datos el ingenio tiene un convenio directamente con nosotros donde estamos haciendo un banco de hojas de vida especiales para el ingenio San Carlos entonces los invitamos a todos a que se presenten acá en la agencia acá los vamos a atender un auxiliar de registro es la persona que les va a ayudar a registrar su hoja de vida en la plataforma del servicio público de empleo el ingenio San Carlos continúa apostándole a la mejora en el proceso de recepción de hojas de vida a través del convenio con la agencia de gestión y colocación de empleo de Confandi el cual brinda herramientas que facilitan a las personas la búsqueda de empleo y a la compañía encontrar trabajadores idóneos para sus vacantes Ingenio San Carlos naturalmente dulce y esperen después de comerciales se socializó ante la comunidad de diferentes municipios del centro del Valle del Cauca el proyecto ambiental El Buey al regresar las apreciaciones de los asistentes ya regresamos Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias La CBC socializó ante diferentes representantes de los municipios de Zarzal Bulgara Grande y Andalucía el proyecto denominado El Buey con el que se construiría un embalse que suministraría el vital líquido a estos municipios El ingeniero y la consultora Óscar Eduardo Ampudia nos contó su opinión sobre por qué cree que la comunidad se niega a la construcción de este embalse Técnicamente yo puedo dar parte técnico y técnicamente ellos no presentaron ninguna objeción técnicamente el proyecto les pareció hasta bien sino que desde un punto de vista social económico desde las comunidades que ellos representan pues hay varios actores ahí dicen que no es viable el proyecto que ellos consideran que se va a ver afectado a la cuenca del río Galagrande ellos consideran que no regula realmente los caudales como ellos desearían entonces que no es factible para las comunidades que están ahí en la cuenca del río Galagrande En cuanto a las reuniones de socialización el ingeniero dijo que es muy importante conocer de cerca lo que piensa la comunidad y poder intentar llegar a un acuerdo con esta Claro que hay una armonía por eso se están haciendo estas reuniones porque queremos conocer ese punto de vista social y económico que tienen todas las comunidades que es tan importante para el desarrollo de un proyecto técnicamente puede ser muy viable algo pero si la comunidad ve que no es factible o está en desacuerdo con el proyecto pues no va a tener ninguna razón de ser La ingeniera de la CBC Jimena Bastidas dio su opinión sobre los beneficios que para la comunidad brindaría el proyecto El Buey que se dio a conocer en la DART de Tuluá Nosotros lo que mostramos allí es que beneficios para los habitantes aguas abajo no habrían a menos que quieran usar las aguas del embalse el municipio de Andalucía por ejemplo que quisiera usar las aguas del embalse para garantizar el 100% del tiempo el agua en este año y hasta los próximos 30 años Los impactos aparecen en los estudios en el diagnóstico ambiental de alternativas que hace parte del expediente y en el momento que la interventoría haga la aprobación de los estudios se le darán a conocer Según la ingeniera los resultados de los estudios de la CBC se darían a conocer a más tardar en un mes Los asistentes a esta socialización expresaron su inconformidad por la construcción de este embalse pues para ellos aún hay términos que merecen ser discutidos El presidente de la fundación Nueva Sahara mostró su preocupación por este proyecto pues según él la CBC ha estado realizando un mal manejo de la información sobre la construcción del embalse No contento con lo escuchado preocupado con lo escuchado contento porque la comunidad ha venido a darse cuenta de lo que va a ocurrir con el río sobre las condiciones que están en el contrato de la consultoría pues según él esto no beneficia en nada a la comunidad Y hoy encontramos oígase bien con sorpresa lamentable que aspiran durante seis en un trayecto de seis kilómetros con túnel incluido a hacer un trasvase de agua al río Galagrande y precisamente captándola 100 metros arriba de la bocatoma donde se toma el agua para uso de 60 mil personas es decir que un particular pretenda captar agua del río Galagrande a la topa Tolondra pues uno diría hasta lo explica y de pronto lo justificaría pero que sea la máxima autoridad ambiental la que esté generando el daño ambiental a la quebrada del buey el daño ambiental al río Galagrande me parece que esto motiva un levantamiento popular Una de las personas que también se opone a la construcción de este embalse es el alcalde de Buga Galagrande Jorge Rojas y esto dijo en cuanto a la construcción de este proyecto Muy preocupados porque realmente desde la administración vemos que es un proyecto que pone en peligro nuestro río Tuteral el río Ugala Grande como ustedes saben en el municipio de Ugala Grande todo su casco urbano se ha atravesado por el río el río ya hoy no cuenta con el recurso hídrico de años anteriores si hoy se toma la determinación de sacarle agua no queda corriendo absolutamente nada sobre el casco urbano se perdería el caudal ecológico del mismo y tendríamos problemas de salubridades tanto la alcaldía de Andalucía y Buga Galagrande presentaron un documento ante la CBC con sus inquietudes sobre la posible construcción de este embalse y aseguraron que en estos momentos no se está dando luz verde a este proyecto más de 100 reclusos del establecimiento penitenciario y carcelario de Tuluá accedieron a una jornada de salud desarrollada por la personería municipal y la secretaría de salud El secretario de salud Jorge Humberto Salazar habló sobre las actividades que se realizaron en esta jornada a la cual se vincularon varias IPS del municipio En coordinación con la personería del municipio de Tuluá y con el apoyo de los hospitales Rubén Cruz Vélez y Tomás Uribe Uribe se están desarrollando actividades de odontología toma de citologías consulta médica primaria y entrega de medicamentos El funcionario habló sobre la disponibilidad de los reclusos para recibir la atención médica en diferentes áreas como citologías para mujeres odontología medicina general y recibimiento de medicamentos Por medio de las instalaciones y el personal médico de acá han hecho un listado de las personas que deben atender y todos están agendados y todos están asistiendo El personero delegado para los derechos humanos también nos contó el porqué de realizar esta importante jornada en el centro penitenciario Digamos que este es el primer paso este es el primer paso para que los médicos tanto del hospital Rubén Cruz Vélez como del Tomás Uribe puedan adelantar un diagnóstico inicial Ya de allí entonces se pasaría a mirar a ver cómo se hacen los respectivos tratamientos pero todo también depende de que la fiduoprevisora que es la encargada de atender el tema de salud de los internos a nivel nacional de los reclusos a nivel nacional pueda brindar ya un contrato efectivo para estos tratamientos El delegado también agregó que por medio de una tutela se espera que un juez se pronuncie al respecto para que los reclusos que padezcan de diferentes patologías puedan recibir atención íntegra y oportuna La institución educativa Jovita Santa Coloma de Tuluá fue reconocida como una de las mejores a nivel nacional tras haber superado varios indicadores sintéticos de calidad Este reconocimiento se dio tras superar el índice nacional en primaria, media y secundaria por parte de los estudiantes y gracias a las estrategias implementadas por los docentes El logro que nosotros obtuvimos es acerca de los puntajes que se obtuvieron por el resultado de los estudiantes de la media de primaria y de secundaria Esto se logró a través de lograr o alcanzar unas metas que se nos proponía el Ministerio de Educación y que a la vez también se proponía el colegio Nos cogió de sorpresa porque igual nosotros estamos trabajando normal porque se necesita adelantar en los estudiantes las áreas de matemática lenguaje la lectura la escritura Estos puntajes se obtienen de los estudiantes de los grados tercero quinto noveno y once La rectora Luz Aida Grisales dio a conocer el puntaje obtenido para este año La primaria estamos en 6.72 En la secundaria estamos en 6.36 y en la media en 5.80 Nosotros con estos puntajes como logramos alcanzar la meta por eso fue que nos dieron los incentivos del Ministerio de Educación Tras este logro los docentes continuarán creando estrategias para fortalecer y seguir mejorando su nivel educativo Teníamos una base ya del 2015 unos resultados base entonces allí nos daban como unas directrices para nosotros realizar o diseñar unas estrategias para que los estudiantes pudieran alcanzar esas metas en el área de lenguaje de matemática entonces fue así de esa forma en que los profesores diseñaron las estrategias para que los estudiantes las aplicaran en el aula de clase también se realizaron actividades con los padres de familia con los docentes Ahora el reto para la institución educativa es sostener ese nivel ya que el compromiso está con los docentes estudiantes y padres de familia Ahora continuamos con un flash informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá Ya regresamos Iniciamos la convocatoria para los candidatos al proceso de certificación en competencias laborales en la alianza estratégica entre el centro del SENA de Cartago y la Cámara de Comercio de Tuluá Esperamos tener un número mínimo de 120 soldadores que estén dispuestos algunos a recertificarse pues hace tres años presentaron el primer proceso de certificación por competencias laborales y aquellos que no lo han llegado a hacer pues que sumen a este proceso Sirve para que las empresas tengan la trazabilidad y la garantía de que su recurso humano está certificado y así el producto que se ejecute dentro de nuestras empresas por este recurso humano certificado tenga una garantía y sea competitivo frente al médico Invitación muy cordial a todos los soldadores empíricos y que hayan cursado por la academia para que lleven sus documentos a la Cámara de Comercio una fotocopia ampliada de la cédula un recibo de servicios públicos de donde recibe y una certificación o una constancia de las empresas donde han trabajado de que aplican con un mínimo su experiencia de seis meses arco eléctrico con el electroresistio les recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook CNC Tuluá o nos pueden seguir a través de Twitter arroba CNC Tuluá continuamos con más información aquí en CNC Noticias la policía de Tuluá dio a conocer el dispositivo de seguridad que implementará en el municipio este fin de semana con motivo de las elecciones de dignatarios las autoridades del municipio de Tuluá implementaron plan de seguridad para que en las elecciones de junta transcurran con normalidad a su vez se priorizaron algunos barrios de acuerdo al número de planchas presentadas si vamos a estar acompañando los diferentes puestos de votación son 23 puestos que tenemos priorizados donde van a haber servicio de policía fijo los demás puestos van a estar en constante revista por parte de unidades motorizadas con el fin de que estas elecciones se lleven a cabo sin ninguna irregularidad y bajo los componentes normales para estas elecciones el día martes pasado estuvimos en el consejo de seguridad donde creamos algunas responsabilidades para las diferentes fuerzas y la idea es poder acompañar este proceso y que no haya ninguna situación especial aparte las unidades fijas habrán patrullas que estarán circulando por todo el corredor vial de Tuluá vamos a tener más de 60 uniformados cubriendo esos 23 puestos o puntos de votación y ya vamos a tener unos grupos motorizados los cuales son los encargados de pasar revista a los otros puestos alrededor de 70 80 hombres van a estar comprometidas para esta actividad la zona rural del municipio también tendrá acompañamiento por parte de la institución para esta jornada electoral vamos a estar acompañando también en el corregimiento de la marina y algunos corregimientos aquí cercanos al municipio de Tuluá hay algunos puestos que estarán cubiertos por el personal del ejército previa coordinación del consejo de seguridad se le hace un llamado a toda la comunidad votante a que participen de esta jornada en paz y tranquilidad en el hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá se presentó oficialmente el gerente encargado que liderará la administración del centro asistencial durante los próximos meses el odontólogo especializa en administración en salud y quien ha gerenciado una IPS privada Julio César Toro llega como gerente encargado de este centro asistencial con el propósito de cumplir varias metas la idea es trabajar mejorar las actividades que están y los programas que están bien y que se están realizando y lo que podamos lo que podamos mejorar pues estamos estamos en eso en pro de de que el hospital tenga mejor atención y que sea todo en pro de la de la comunidad de la ciudad de Tuluá o pues tenemos muchos ánimos muchas ganas de trabajar en grupo que los que los que los empleados del hospital estén en un buen ambiente laboral no queremos trabajar con mucho ánimo y con ganas de salir con el hospital adelante lo más que podamos tras las quejas de los usuarios por la falta de personal en algunos puestos de salud el gerente encargado se refirió sobre esa situación que próximamente será resuelta nosotros estuvimos concretamente el de la marina y en el y en el del victoria pues donde han venido pues a informarnos de eso estuvimos en un consejo comunal el sábado pasado donde se le se le dijo a la comunidad pues que lo que nosotros queremos solucionar eso lo más pronto posible estamos en eso ya estamos ubicando la gente mirando sus hogas de vida para solucionar lo más pronto posible esta situación en la marina y en el barrio Victoria Julio César Toro llegó para trabajar y que el hospital Rubén Cruz Vélez preste atención de calidad incluyendo los puestos de salud en la zona urbana y rural estamos trabajando lo más rápido para que la comunidad tenga para que tenga su atención lo más pronto posible para que tenga los usuarios que ellos perdón para que tenga los los que los el personal que el personal que requiere para que tenga su atención lo más pronto posible la comunidad tulueña puede acercarse a los puestos de salud más cercanos y recibir una buena atención médica El próximo sábado 30 de abril en el municipio de Tuluá y el hospital Rubén Cruz Vélez se vincularán a la segunda gran jornada nacional de vacunación del año a la cual se podrá acceder de manera gratuita En esta jornada de vacunación masiva a su vez se practicarán citologías controles prenatales odontología y salud oral en la que se realizará en los centros de salud este sábado 30 de abril General todo el esquema de vacunación empezamos a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua y vamos a tener todos los puestos de salud y los sitios más importantes de Tuluá en los parques en el parque Bolívar y en otros sitios donde siempre se ha por historia históricos se ha manejado el proceso de vacunación pero la intención es que toda la gente de Tuluá se vea beneficiada por esa razón nosotros vamos a tener ese día los puestos de salud abiertos al público el día sábado A esta gran jornada de vacunación y de PIP se podrán vincular todas las personas desde los más pequeños hasta los adultos que es lo que más nosotros estamos intentando que todas aquellas personas que se han quedado un poco atrasadas con los procesos de controles prenatales y todo eso se pongan al día o los que tienen crecimiento y desarrollo también se pongan al día con estas actividades además hay una situación muy importante y es que vamos a tener todo el proceso de citologías en ese día entonces todas aquellas mujeres que por alguna otra razón en menos de un año no se han hecho por lo menos una citología y que tienen una vida sexual activa entonces ese día puede hacerse la citología también esa segunda jornada de vacunación nacional para toda la ciudadanía será completamente gratis si correcto completamente gratis todos los servicios que tenemos nosotros en el hospital son gratis en este aspecto y en especial pues si tienen su carnecito de ensanar o café salud o lo que sea o hazme salud tienen su atención con nosotros que somos los encargados de esa parte la invitación está abierta para que toda la comunidad tulueña haga parte de esa jornada y esté al día en sus vacunas nuevamente pausa para comerciales a regreso todos los deportes no se muevan ya volvemos buenas noches bienvenidos es en información deportiva en cns noticias buenas noticias para el deporte tulueño pues una joven luchadora hará parte de la selección valle que competirá en el próximo campeonato de esa disciplina en la categoría libre la luchadora actualmente se prepara para competir en el campeonato nacional de lucha en la categoría junior en la ciudad de pereira el próximo 8 de mayo pues me estoy preparando muy fuerte para poder ocupar mi primer lugar y para representar el tuluá y el valle del cauca la luchadora tulueña nos contó como se ha venido preparando para participar en ese torneo y poder ocupar el primer lugar de esta competencia pues mi entrenamiento ha sido muy fuerte con acceso a día preso a Rafael que me está ayudando mucho y para cumplir mi objetivo que es traer la medalla de oro para el tuluá y el valle por otro lado Rafael Antonio Paredes profesor de lucha nos habló sobre cuáles son las expectativas para este torneo y cuántos luchadores competirán allí el 8 de mayo se realiza en Pereira el campeonato junior 18 a 20 años Daniela Betancobur Claudia Bonilla y Felipe Cortés son tres zulueños que van a competir en este evento integrando la selección valle y esperamos a pesar de ser cadetes o sea son niños muy avanzados para este torneo pero entonces la idea es fogearlos para conseguir con ellos una proyección a nivel internacional mucha suerte para esa guerrera de otro lado el onceno tulueño está listo para enfrentar la próxima fecha de la liga águila en la cual recibirá en casa al Atlético Nacional hablamos con algunos de los jugadores del seleccionado centro vallecaucano el volante ofensivo del cortulubá Luis Caicedo habló con CNS Noticias y nos compartió su opinión sobre Nacional rival al que enfrentará este sábado para nadie es un secreto que va a ser un enfrentamiento pues complicado porque sabemos que Nacional es el mejor equipo no de Colombia sino de Sudamérica en el momento y nada nos estamos operando muy bien para este compromiso sin duda alguna otra de las figuras que tendrá este importante partido es Miguel Borja el delantero del equipo corazón también nos contó sobre los aspectos que trabajará durante el partido para poder buscar un cupo entre los ocho nosotros vamos a tratar de mantener la pelota que es el fuerte de nosotros tenemos jugadores de buen pie que con la pelota son muy importantes y nosotros arriba tratar de estar finitos para meterla y bueno estamos analizando a Nacional como se le puede llegar las debilidades de ellos que apretándolo arriba son débiles y entonces yo creo que por ahí vamos a tratar de hacer el partido el asistente técnico del cortuloá Robert Carabalí habló sobre la expectativa que tiene el equipo para poder reafirmarse entre los ocho y la importancia que tiene sumar puntos en condición de local hemos aferrado a esa posibilidad de meternos en los ocho que hoy por hoy estamos y tenemos que sumar de local para sostenernos y tratar de arañar algún puntico por fuera pero en la medida que el grupo mantenga esa productividad en los partidos de local ganando pienso que la posibilidad está muy alta y en ese sentido hemos conversado con ellos para tratar de concientizarlos de que aquí hay que sumar día tres cortuloá actualmente ocupa el séptimo lugar en la tabla general con 19 puntos los mismos partidos ganados que el independiente Medellín que ocupa el sexto lugar con 21 puntos buscando mejorar su técnica cuatro exponentes del tecondo tulueño asistirán a un campeonato liderado por la Selección Valle donde se foguearán con deportistas de diferentes departamentos varios tecondistas tulueños que hacen parte de la Selección Valle asistirán este 29 de abril al campamento entrenamiento que se realizará en la ciudad de Cali es un campamento que hace la Liga del Valle convocando a todos los deportistas que hacen parte de la Selección Valle para hacer una preparación física técnica para ellos mirar cómo están y así darles también más bases a los jóvenes el tecondista Ricardo Cuesta Álvarez que competirá en menos 74 kilogramos nos contó cuáles son sus expectativas para este Grand Prix de Colombia al cual se está preparando bueno este torneo como va a ser el primer evento en Grand Prix tengo muchas expectativas altas también cuenta con competidores de buen nivel los cuales he enfrentado y pues tengo algún conocimiento de cómo enfrentarlos entonces tenemos muy buenas expectativas yo personalmente tengo mucha fe en lograr un gran éxito otra de las deportistas que asistirá a este campamento será Isabel Ospina Escobar quien también mostró su entusiasmo de poder participar en este fogueo yo estoy muy contenta de participar en este próximo torneo que viene porque es el primer Grand Prix que va a haber en Colombia es un orgullo poder participar por Tuluá y Dios quiera que me traigan la medalla de oro el campamento se realiza con el fin de medir la competencia deportiva de los tecondistas bayunos en vista del primer Grand Prix que se efectuará en la ciudad de Medellín donde habrá una gran participación internacional esperemos que este campamento les sirva a nuestros deportistas se realizó el lanzamiento oficial de la canción del equipo de fútbol Cor Tuluá la cual es interpretada por el vocalista del grupo Shock y escrita por Eugenio Arellano con la que se pretende reavivar la pasión por el fútbol tulueño el cantautor tulueño Eugenio Arellano desde el mes de enero del año 2015 viene trabajando en un nuevo proyecto musical en esa oportunidad de resaltar al equipo insignia del municipio Cor Tuluá surgió a raíz de que el Cor Tuluá subió a primera el año pasado en el torneo del 2014 y a partir del 2015 el Cor Tuluá quedó en primera la primera A y uno de los periodistas más conocidos de aquí de Tuluá William Lóiz Amador me dijo ¿por qué no le hacíamos una canción al Cor Tuluá? y yo me puse a ver bueno ¿qué ritmo? primero yo dije salsa porque es como Vallecaucana es un ritmo alegre no vamos a hacer una marcha ni vamos a hacer un himno muy serio sino algo como que a la gente le gusta y que sea inclusive bailable ¿cierto? es una canción de fiesta y al mismo tiempo en su letra tiene un mensaje que es un poquito como una charla técnica es traducido al lenguaje poético lo mismo que le dicen los hinchas al en la cancha los jugadores pero a esa letra le faltaba quien la cantara es por eso que el grupo Shock de Tuluá son los encargados de interpretar Viva Viva Cor Tuluá a ellos les gustó a ellos les gustó mucho inclusive pues la maestra Asenet que es la reglista del grupo Asenet Carmona ella es la reglista y saxofonista del grupo Shock ella tuvo la amabilidad de hacer el arreglo ella fue la que hizo el arreglo para salsa porque pues yo no soy muy salsero que digamos yo hago la base pero pues ya la parte instrumental la maneja la gente que hace música de salsa entonces el arreglo quedó muy lindo es un grupo muy profesional tienen unos instrumentistas excelentes ahora el propósito es que los hinchas de Cor Tuluá y comunidad en general conozcan esa canción y la puedan interpretar para animar al equipo cuando disputen compromiso en el estadio 12 de octubre en el estadio ya desde el partido pasado de Cor Tuluá se puso la canción en el audio que se pone ahí en el estadio estuvo sonando varias veces la idea también es que la vamos a reproducir el disco que sacamos y vamos a sacar una edición para empezar a ofrecerla en el estadio para que la gente la vaya aprendiendo y los que quieran adquirir el disco ahora el cantautor turueño Eugenio Arellano trabaja para la realización del video musical Hasta aquí la información deportiva en CNS Noticias una pausa para comerciales y al regreso la campana Hola que tal a todos bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias Suena nuestro primer campanazo bueno y la creatividad de muchas personas no tiene límites y eso pues está bien pero no cuando se emplea negativamente pues expondré un caso muy puntual ¿Cómo les parece que en el establecimiento penitenciario y carcelario de Tuluá algunas personas están lanzando objetos como si fueran bolas de nieve unas pues hechas de marihuana sí señores bastante creativas pero eso no es lo más novedoso pues al interior de estas van dispositivos celulares ¿Qué tal? ¿Hasta dónde llega la creatividad de estas personas? Mucho ojo esto no está nada bien es más para contrarrestar han puesto mallas bastante altas al interior del penal y así evitar que caigan al interior del penal como ya ha pasado qué mal muy mal ¿Será que al final habrá que construir penales 100% cerrados herméticos donde ni siquiera entre la luz del sol? Lástima porque allí sí se verían afectados todos los reclusos que son más de 800 que están allí Bueno ahora quiero hacer un llamado de atención a la comunidad y directivos del Cortuloá pues hoy se celebró el lanzamiento oficial de la canción Viva Viva Cortuloá la cual fue compuesta por Eugenio Arellano e interpretada por el vocalista del grupo Shock por ese lado todo muy bien pero lo negativo es que no hubo representación del Cortuloá ahí y eso fue tomado claro como un desplante pues es obvio esta canción fue hecha para nuestro equipo para ellos pero ni siquiera se preocuparon por agradecer públicamente esto y asistir al evento entonces como no se va a ver mal mejor dicho esto no tiene nombre es un desplante total y no debió pasar ahora comprendo por qué se ha perdido la cultura y la pasión por el fútbol y el arte pues recuerden señores que Cortuloá no son solo partidos suena suena la campana ahora quiero felicitar a los creadores del afiche de la versión número 61 de la Feria de Tuluá aunque aún no sé quién lo diseñó a mí me parece que está interesante se ve fresco ahora esperemos que los tulueños opinen también lo que sí me extrañó es que no hubo un lanzamiento oficial como en años anteriores pero eso pues también me parece bien pues se ahorra tiempo y dinero muy bien bueno y hasta aquí todos los comentarios en la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy nos vemos en una próxima oportunidad con muchísima más información aquí en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente los dejamos con los hechos más importantes del día Tulueña desaparecida familiares de una tulueña desaparecida por terremoto en Ecuador la buscan desesperadamente protesta pacífica trabajadores del sindicato de aseo de Tuluá se movilizaron para solicitar cumplimiento a pliego de peticiones socialización de proyecto la CBC socializó ante representantes de la comunidad el proyecto ambiental denominado el buey dispositivos para elecciones la policía del segundo distrito ya tiene un plan de seguridad para las elecciones de junta de acción comunal de este fin de semana en los deportes Cortulua jugará en casa este sábado 23 de abril Cortulua recibirá al Atlético Nacional en el estadio 12 de octubre jornada departamental cuatro tecondistas tulueños harán parte de un campamento con el fin de fortalecer su técnica y lejos alam con el mirro Gracias por ver el video.